Sí, tuvimos lo que ha sido en la semana, un hecho contra la propiedad, más precisamente en el sector de Cancún, en los baños públicos, donde somos alertados a raíz de un llamo del 101 sobre unos jóvenes que estaban allí llevándose elementos, por lo cual al acudir el personal policial al sector, estos jóvenes se dan a la fuga y arrojan los elementos, siendo un inodoro y unas mangueras que estaban dentro de los contenedores, por lo cual se pudo recuperar los elementos sustraídos y bueno, secuestrados y se está trabajando con la Fiscalía de Río Segundo en procura de determinar quiénes son los autores del hecho para próximas imputaciones. Bueno, ¿lograron al menos divisar quiénes podían ser los autores de este hecho? Sí, ahí el personal policial que nos dio el lugar observa a estos jóvenes retirarse, por lo cual se está trabajando con esa información para que Fiscalía de Río Segundo pueda ordenar alguna especie de imputación. ¿Allanamientos por estos días? Sí, se han realizado allanamientos, más precisamente por la sustracción de una motocicleta que tuvimos en esta ciudad, por lo cual se realizaron tres allanamientos en la ciudad de Pilar y uno aquí en Villa del Rosario, recuperándose algunos elementos de la motocicleta sustraída y también identificando los moradores de la vivienda y de allí con información para próximos allanamientos y bueno, en procura ubicar este elemento y poder consultar con la Fiscalía las posibles imputaciones también en virtud del hecho ocurrido. ¿Algún detenido por estos allanamientos? Si bien están, acaba de decir, está esperando la orden de Fiscalía o por otra causa, ¿hubo detenidos? No, no hemos tenido detenidos. Sí se está trabajando en virtud de estos hechos que han ocurrido. Se tienen identificados algunos supuestos autores hasta el momento, por lo cual se aguardan directivos de la Fiscalía en cuanto a imputación o posibles directivas a seguir en virtud de ellos. En estos últimos días hubo eventos muy importantes, eventos masivos en lo que se refiere a cantidad de público. Por un lado, el día domingo con la Fiesta de la Primavera en la Costanera Norte de la ciudad. ¿Cómo se desarrolló la actividad? Sí, este fin de semana hubo bastantes eventos, sobre todo concentrados el día domingo, como dijiste, Leonardo. Aquí en Villa del Rosario tuvimos lo que fue la Fiesta de la Primavera en el sector de Costanera Norte, más denominado Cancún, donde se desarrolló con total normalidad. Allí hubo personal policial afectado, personal del ERIC, se trabajó un conjunto con los mismos, no teniendo ninguna noticia negativa en virtud al evento desarrollado. Así también, en la zona tuvimos lo que fue el paso del rally provincial, que se disputaba en Laguna Larga, el tramo Laguna Larga, Costa Sacate y Rincón. También allí tuvimos afectado personal. Nosotros, más precisamente en Rincón, también desarrollándose con total normalidad. En la madrugada del día lunes fue una situación con una moto. ¿Quién nos puede informar con respecto a eso? Efectivamente, como recién informaba, en virtud a la sustracción de esa motocicleta en particular y una motocicleta días anteriores, son los allanamientos que se realizaron. Más precisamente hoy también se están realizando allanamientos en procura de ubicar precisamente la motocicleta sustraída el día domingo aquí en Villa Rosario. Lunes por la noche, superclásico, hablando de fútbol, polideportivo y promesas del norte, sociedad italiana. También continuando con los eventos durante el fin de semana. El día lunes fue la fecha del clásico. Se disputó en la cancha de promesas del norte. También desarrollándose con total normalidad. No hubo ningún altercado, ninguna situación que tuviese que ameritar la intervención policial. Por suerte fue un espectáculo que se desarrolló con total normalidad. ¿Les llamó la atención la cantidad de concurrentes a la cancha? Ya habíamos visto en el polideportivo, en el clásico anterior, mucha concurrencia de público. Lo que sí nos sorprendió es el comportamiento del público, que para ser un clásico se comportó muy bien. No tuvimos ninguna situación que lamentara la salida, ni cruce de las hinchadas. Por suerte han ido a ver el espectáculo deportivo como realmente debería ser siempre. Y solamente el cruce ha sido dentro de la cancha, obviamente por lo que es el calor del evento, pero nada más de lo normal que se puede observar en un partido de fútbol. Se dispersaron rápidamente ambas hinchadas. Sí, efectivamente. Una vez que se abrieron los portones, se dispersaron en el acto. No hubo ningún incidente, ninguna situación, como vuelvo a repetir, ninguna situación que haya tenido que la policía intervenir para disuadir al público. ¿Estafas se presentaron por estos días? Sí, estamos teniendo estafas y han vuelto una modalidad que es la del hackeo del WhatsApp, donde empiezan a solicitar dinero a los contactos más cercanos. Y, bueno, hemos tenido en estas situaciones una persona que, bueno, hace el aporte del dinero y después cuando le vuelven a solicitar una suma superior, allí es donde llama por teléfono a su amigo y se da con que le hagan hackeo el WhatsApp. Tener en cuenta esta situación, mensajes por WhatsApp, Facebook, Instagram, donde estén solicitando dinero, así sean amigos muy cercanos, prever la situación de llamarlo por teléfono o acercarse, tratar de verificar físicamente que realmente necesite ese dinero, porque estamos teniendo esa clase de estafas últimamente donde, bueno, muchas personas, dada la amistad que tienen con el dueño de la línea, caen allí y, bueno, pierden su dinero. Comisario, ¿se están realizando distintos controles con personal del ERIC, hablando de los controles de tránsito? Sí, sí, se siguen realizando, como ya se venían haciendo anteriormente, controles de tránsito en conjunto, por lo cual siempre en virtud de la prevención, el tema de casco, documentación, motocicletas con caño de escape modificado, entonces sigue trabajando en conjunto con personal del ERIC y, bueno, se le da intervención al juzgado de falta municipal o al juzgado de paz local, según la falta que corresponda.